¿Está bien? Para recapacitar. No, no, vos tenés que hacer lo que vosotros. No, yo no me voy a ir, boludo, ni un pedo. Por lo menos. Para arrepentirme. Y si te querés ir por él. No me fui a Nueva York, boludo, me voy a ir ahora, no. Y si te querés ir por él, te doy un consejo. Ni un pedo. Dejarle un tiempo afuera que pueda, a través, estabilizarse. Sí, obvio. Sabemos vos ahora. Es mucho pillón por afuera. Ah, sí, obviate, es mucho putería. Una vez vivimos una gala, una vez, en 15 días. Prefiero que él vaya, salga un gato, porque va a ser lo mismo si salgo. Va a ser todo igual. Nos vamos a juntar afuera, va a seguir las peleas. No. O me voy a ir. Así que que no se vayan acostumbrando a Francisco, que me quede acá. ¿Qué? Que no me joda Francisco, boludo. Porque viene ahí a hacerse malo, boludo. No te dejes. Pero vos no te dejes meter el pecho. Ojalá se vaya Francisco, boludo. No, luego, tío, no te dejes meter el pecho y tomar la decisión que vos quieras, Mery. No, no te dejes. No, viste que ni le contesté. Sí. Recuerdo yo como vos tengo la mejor. No te juzgo por haber salido, ¿eh? Al contrario. No, ya sé, pero bueno. Acá seguro que sí, porque son todos así. Ah, o sea. Yo cuando vos te fuiste, apoyamos a Belén, no le mal de vos, ni nada. Porque yo sé que ellos sí, ¿verdad? Sí, ellos sí, obvio. Ellos todos son unos caritas, ¿verdad? No sé cómo explicarte. Francisco dice, no, y ojalá vuelva Mariano. Sí. Era su peor, ojalá se hizo de realidad su sueño que no vuelva. ¿Y sabes qué? Su sueño era que no vuelvas, ¿eh? Obvio. Estaba contento, fue la vida cuando, la vida, el viernes cuando conducía el solo, el... Y además tiene una cosa. Además tiene una cosa. Ahora se le nota. Porque le saltó la ficha, el todo, que... Que me duele. La tiene acá de Fernando también. Mira que Fernando cuando vino a Jorge dijo, acá hay muchas injusticias, no sé, como diciendo que vos saliste, entraste. Bueno, querida, es parte del juego, adaptate. Yo nunca hablé de eso, porque sé que si me hubiera pasado a mí, hubiera estado de igual o peor. Hubiera sido igual o peor. Bueno. Yo ya sé cómo son las cosas. Dios mío, gordo. No puedo creer que eso fuera algo. Bárbara. Era la nariz. Sí. Pero, ¿cómo era el ritmo? No me acuerdo. A ver, dame. Era de otra canción. A veces me arrepiento, mientras me dejo llevar de tus vagos sentimientos, de tu forma de pensar. Yo qué sé, pobre tonto. Ay, no me acuerdo con el ritmo. ¿Eso hacía con la guitarra? Sí. Y te voy a decir una cosa. Tanto, tanto, diré que lo quiere a Brian, lo quiere a Brian, boludo. Apenas. Él estaba mal, sabiendo que Brian te quiere. Va y te mata, boludo. ¿A usted cree que a Brian le va a gustar que te estén matando a vos de afuera, a la gente de acá adentro? No entiendo. Claro, boludo, que si él tanto lo quiere a Brian. Usted tiene que cuidar ahora, ¿me entendés? Como yo le dije a Mati con Belu, ¿me entendés? Sí. Y a Nico. Que le digo, cuídemela porque yo le quiero a Belu. Y en vez de cuidarte a vos, boludo, te va a empezar a matar ahora. ¿Francisco? ¿Y Fernando, los dos? Ah, prepárate. ¿Me entendés? Espero que lo vea a Brian en el fondo. ¿Ah? Espero que lo vea. Sí, boludo, si crecen que esto... Ahí se van a dar cuenta Brian de todo. Sí, boludo. Eso no es ser amigo, ¿me entendés? Porque... Soy amigo, Francisco de Brian. Boludo, está bien que... Francisco sale de acá y ni se va a acordar de Brian. Me hable que ustedes se pelearían y todo eso, pero... Boludo, el sentimiento está... Le quiso chupar los huevos a Francisco. Regalándole ropita. Se hace es un careta, boludo. Lo único que le importa a la plata es la plata de ese pibe. Yo te digo, Meri. No te dejes... Manipular por él, boludo. No. Quedate... Acá. Yo estoy loca, boludo. Y si me llega a decir algo, voy a asaltar. Yo... Ya me dijo eso, no le contesté porque estoy destruida. No tengo fuerza para pelear. No, pero además te digo... Tampoco quiero ese papel y ese personaje mío no me gustó. No le voy a contestar. Como él hace con Matías. Que no le contesta nada. Pero es que... No le voy a hacer lo mismo. Eso tampoco te conviene, Meri. ¿Qué querés? Que ahora no me fenestre yo. No, contestale, contestale. Yo con... No, no sé si quiero pelear. No, ahora no, porque estás mal. Pero después tampoco te dejes llenar la cabeza porque... Quieras o no, él te empieza a decir cosas feas, cosas feas, cosas feas. Y llega un momento que te daña tantas cosas feas si uno te defiende. Es lo que le pasa a él por eso. Él después explota y se enoja. Pero, ¿qué te puedo decir a ver? No, no sé. No te metas. Vos no sos perfecto. Lo que te salga. ¿Me entendés? Porque él no es perfecto. Y además, esquira o no, coso... ¿Qué gritaban, Nico? ¿Qué gritaban? No, no sé. ¿Qué gritaban por allá? Sí. No, si me dije a ella. Pero no sé. Aliento, así era como... ¿Para ella? No, para él. No, no, no. No, ni si... Sí, yo escuchaba como que salía del estudio. Ni siquiera, ni siquiera, pero no me han dicho un nombre. Entonces, se escuchaba así, vamos, vamos, loco, vamos, así. Y gritaba a mucha gente, así como aliento. ¿Para ir de casa? ¿Ah? ¿Para ir de casa? No, para... No, no sé, bueno, se escuchaba gente afuera gritando así como para un lugar. Se me ocurre capaz que de haber estado saliendo Brian, capaz que era alguna fiesta. Eso, 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 eso... ¿Te mandaron una pastilla vos recién o te mandaron una carta? No, una pastilla. No, esta es de la canción, la estaba leyendo. Sí, bueno, estoy... Eso hablaba hoy con Matías recién. Ah. Dice, qué loco, que hace un par de días estaban cantándose una canción y ahora mira todo como está. Mal. Sí, bueno, estaba leyendo esta. Resuicida la peor. Las cosas pasan por algo, María. ¿Sabes qué? Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierdes, me di cuenta. Ah. Yo sigo, hay que aprovecharlo. Las cosas pasan por algo, yo supongo que... Sí, hoy todo pasa por algo, fíjate. Así que... Ojalá... Si tiene que ser, va a ser, seguro. No sea para algo bueno. Y si no tiene que ser, bueno, va a entrar a lo mejor. Para los dos, obviamente. Complicado. No hay mal que por bien no venga. Después de la tormenta sale el sol. Estas frases que en el momento... En el momento reciben para el choto. Yo quiero que le digas vos, a ver. No hay mal que por bien no venga. No, 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 no. Después de la tormenta. ¿Después de la tormenta? No, 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 pero acá no es vos, que no es vos. Después.